Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy chiquita de las poesías Dije el admirador Y aunque no me conocías Hoy es noche del sexo Me ha dejado amarte, nena linda Hoy es noche del sexo Voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche del sexo Voy a devorarte, nena linda Hoy es noche del sexo ¡Una con Dios que está! ¡Piro! ¡Piro! Quiero respiarte la tela Con cautela Mi piel cadera Enseguida pela Ella es la protagonista De mi novela Visitaréla conmigo ¡Pongase romántica, prín! Dame un piz No comete un desliz Ella combina la calle Con la moda de París ¡Sigue matándole! Hoy es noche del sexo Voy a devorarte, nena linda Hoy es noche del sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche del sexo Voy a devorarte, nena linda Hoy es noche del sexo